MENJANIN NETANYAJU Menjanin Netanyahu viene de la edad más dura y revisionista de los grupos, digamos, terroristas que comenzaron antes de la partición de Palestina a infligir, digamos, crímenes dentro de las aldeas del pueblo palestino. Y concluyendo, en muchas masacres, la expulsión de más de 750.000 palestinos. Por lo tanto, recibir a este criminal es una bofetada a la conciencia de la humanidad. Los argentinos no ganamos nada con esto. El que gana es Israel porque viene a traernos armas, tecnología de seguridad, tecnología, digamos, para reprimir. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires ya hay, digamos, o sea, un vasto sector, digamos, de la policía, educado por los sectores, digamos, de, no sé si de la Mossad o del ejército concretamente. Y por el otro lado, tecnología para la represión, fundamentalmente. Ya ayer se firmó un acuerdo con la empresa System, que es una de las empresas más grandes israelíes que se dedica, digamos, al espionaje, no solamente, digamos, a sectores que pueden ser peligrosos, sino que también, inclusive, a tu propio hogar. Y teniendo como prueba, además, de que cuando el actual presidente era gobernador de la ciudad de Buenos Aires puso a la palestra al fino palacio. Es decir, estamos hablando de una situación de mucha gravedad y de mucha preocupación por lo que significa también la represión de la protesta y de las libertades individuales, violando así nuestra propia Constitución Nacional. Dos personas pegando afiches, un señor de 54 años con dificultades de movilidad, por así decirlo, y un menor. Fueron, mientras pegaban, fueron sustraídos, o sea, fueron tomados por cinco civiles que los empujan, a unas cuadras no estaban ellos, hacia la Embajada de Israel, los ingresan a la Embajada de Israel, al menor, tengo entendido que lo dejan fuera, digamos, pero al señor lo ingresan en el garage donde está el edificio de la embajada, lo desnudan, le sacan fotos, le toman fotocopias los documentos, y después de casi tres horas, con graves, tratan de amedrentarlo y lo amenazan, digamos, que si sigue pegando carteles, va a ser peor las consecuencias. Lo grave de esta situación es cuando vos entrás a una embajada, estás entrando al territorio de esa embajada. Claro, de ese país. Por lo tanto, realmente nos preocupa que el gobierno argentino no haya tomado alguna acción y por lo menos haber llamado al embajador frente a esta situación, porque se está inmiscuyendo nuevamente y violando el derecho de la Constitución Nacional Argentina y está permitiendo, digamos, que un tercer país reaccione como policía en nuestro suelo.